¡Gol! 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 ¡Dentuso! Un golazo de bota el goleador de la noche ¡Qué buen remate sacó! Nada pudo hacer Ustari Miren como arranca de ahí, de un costado A su perfil, se la va buscando, se la va buscando Y de ahí saca el zapatazo Y la pone pegada al poste, golazo, eh Extraordinario Su segundo gol Espacio, 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 nadie lo siente Nadie, nadie sale ¡Golazo! Y se empató el partido Bueno, aprovecho para decirle En mi último año que yo jugaba Que jugaba como de... No sé si... Un total de 16 expulsados Fue el saldo de aquella batalla campal Entre el rebaño Y los emplumados Edgardo Codesal Fue el árbitro de aquel clásico Que terminó con la policía Dentro del campo de juego